Estamos muy contentos con la inauguración ya oficial de esta nueva sucursal donde le vamos a brindar un excelente servicio como es lo que caracteriza a la marca para que toda la gente de Matehuala se pueda desplazar a nuestros destinos como Saltillo, Monterrey, Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro, entonces la verdad es que nuestras unidades son muy confortables, están muy padres y bueno, ahora con esta nueva sucursal pues va a ser todo mucho más práctico y más cómodo para ustedes. Uy, he viajado muchísimo, me he hecho, hay un viaje de Monterrey a Mazatlán que de verdad está increíble, está increíble, la vista es espectacular porque nuestras unidades son unidades de doble piso, entonces ya sea que vayas en la parte de arriba o en el área de abajo que es un área VIP donde solamente son seis asientos, ¿verdad? Estos asientos son muchísimos más grandes, son reclinables, vienen con un descansapies más grande, son más espaciosos, tienen su pantalla un poco más amplia porque todas nuestras unidades son con acentos reclinables, con pantalla touch, con conexión para USB, tenemos este en las pantallas una serie de un catálogo de películas, de acción infantiles, videojuegos, músicas y bueno, la verdad es que está bastante completo para hacer su viaje este mucho más a menos, ¿no? Contamos también con sanitario, entonces está la parte de abajo que es un área más privada que es solamente para seis pasajeros y tenemos la parte de arriba que bueno que es un área pues muchísimo más amplia para mayor cantidad de pasajeros, entonces la verdad es que está bastante increíble, entonces he viajado en estas unidades y he hecho la ruta de Monterrey Mazatlán y está espectacular porque bueno México se caracteriza por tener unas carreteras con unos paisajes increíbles y ya sea que vayas en cualquiera de los dos pisos, en el de abajo o en el de arriba, puedes disfrutar de la vista panorámica. En todas nuestras unidades se cuenta con gel antibacterial, tienes que llevar tu cubrebocas durante todo el viaje y aparte tenemos la toma de temperatura antes de abordar, presentar identificación, o sea todas las medidas de seguridad que te pide y te exige el gobierno en estos momentos, ¿verdad? Para poder viajar. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba apoloplatinum y ahí te vas a dar cuenta de todos los vecinos y el servicio de paquetería, así es que puede enviar usted su paquetito, su paquetote o el bulto que tenga en la casa.